La grulla japonesa Oyen esos gritos de las grullas japonesas. La grulla japonesa es una de las aves más grandes del mundo. Son preciosas, espectaculares. Hay una isla en Japón, Hokkaido, donde van a pasar el invierno un bando y donde van miles de fotógrafos a fotografiarlas en la época de febrero, cuando hacen las paradas luciales y hacen unos bailes, pero también hacen otra cosa. Cuando hace bueno bañarse. Y tengo una cameraman que me ayuda, que es Maribel, y entonces me va haciendo vídeos, como estaba más por el zoo que yo, que me estoy volviendo un vago, pues va y me dice, mira qué vídeo ha hecho. Digo, muy bonito. Y ha hecho el otro día uno de las grullas bañándose, que es espectacular lo bonitas que son. Además nos daba el sol, ahora es por la mañana, ya le hizo por la tarde, la luz es distinta, pero se les voy a enseñar. Ya verán qué bonitas las grullas, cómo se bañan. ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Suscríbete! ¡Adiós!